Por la invitación, por aprovechar esta tarde para reunirnos en el espacio público, algo que no será tan necesario, voy a empezar diciéndole a todas, a todos, a todes, felicitaciones por la patriada que hicimos juntando las casi 800.000 firmas. Felicitaciones compañeros y compañeras. Estamos en un momento crucial para el Uruguay. Estos días, como ustedes saben, el gobierno salió a hacer la campaña a favor de la ley de urgente consideración. Y recién ahora empezamos a ver qué era lo que opinaban de la ley de urgente consideración. Porque las militantes y los militantes pasamos frío y calor y tuvimos el doble laburo de tener que explicar, en primer lugar, lo que el gobierno no le había contado a nadie de la ley de urgente consideración. Y en segundo lugar, convencer a los compatriotas y a las compatriotas para que nos acompañen a poder llevar adelante una consulta popular. Y estos días estamos viendo, porque no lo decimos nosotros, que para ellos estos 135 artículos son el corazón del programa de cambio que tenía la derecha en el Uruguay. Y no se lo habían contado a la gente. Porque ustedes se acordarán que en campaña electoral anunciaron que iba a haber una ley de urgente consideración, pero que nadie sabía qué tenía. Y cuando empezamos a ver por dónde venía la mano y empezamos a hablar de los temas que estaban en agenda y nos decían que esto era la campaña del miedo. Llegó fines de enero y presentaron la ley de urgente consideración y ahí saltaron los propios socios, los coaligados, los socios del herrerismo, a decir que no sabían tampoco cómo se había escrito la ley de urgente consideración. Y después llegó al Parlamento y de aquella ley que mandó la calle POU sobrevivió muy poco. Y eso hay que decirlo porque es la primera mentira que dicen. Que este era un compromiso de campaña electoral y que la gente sabía cuáles eran los contenidos de la ley de urgente consideración. Mentira número uno. Pero además después vimos cuáles eran los contenidos. ¿Y cuál era la urgencia para el cambio? Yo creo que de lo más reprochable que tenemos con la ley de urgente consideración, compañeros y compañeras, es justamente la forma, el tipo legislativo que se eligió, la urgencia. Eso implicaba que así ningún legislador, ni del oficialismo, ni de la oposición, levantara la mano ese proyecto y iba a quedar aprobado. Entonces nos empujaron a discutir, desde la seguridad, la educación, lavado de activos, el chorizo artesanal, todo eso en tiempo récord sin tener la posibilidad de consultarle a la gente que era lo que pensaba. Porque es mentira que una organización, por ejemplo, como el PIT-CNT, puede dar su visión sobre más de 500 artículos en 20 minutos en una comisión integrada. Es mentira eso. Entonces, es un falso diálogo el que hubo con el resto de la sociedad. Y a mí me parece importante, sobre todo en esta etapa, donde el gobierno ha salido de forma muy dura a hacer campaña, repitiendo cosas que además no son verdad tampoco. Hablar de algunos aspectos importantes para la vida de los uruguayos y de las uruguayas y de por qué queremos derogar la ley de urgente consideración. Habrán visto que el caballito de batalla viene siendo la seguridad pública. Y entonces ahí se hace todo un meclerete donde, bueno, parece que la percepción de que la gente se siente más segura es producto de la ley de urgente consideración, de la gestión exitosa del gobierno. Y además hace días el ministro Heber, el ministro comodín del herrerismo en este Uruguay, sirve para todo. Sirve para ministro de transporte y te vende el puerto. Esto sirve para defenderte la LUC y decirle a la gente mentiras, como que si se derogan los 135 artículos de la LUC, el gobierno va a tener que abrir las cárceles y soltar los presos. Asustando a la gente, diciendo mentiras. Eso no es así, compañeros y compañeras. Son procesos que además son mucho más complejos. La percepción que hay de la seguridad es cierto que se corrió en orden de importancia. ¿Por qué? Porque la primera preocupación que tienen hoy los uruguayos y las uruguayas es el laburo, es el hambre, es no saber si van a poder pagar las cuentas. Porque el plan de cambio de este gobierno dejaba tirada un montón de gente por el camino. Y es la gente que está perdiendo salario. Y es la gente que va al supermercado y cada vez puede comprar menos con el mismo sueldo. Y es la gente que no ha podido pagar un mes el alquiler o de la casa o de su pequeño local. Es a esa gente a la que dejaron afuera de este cambio que prometían como los cinco mejores años de tu vida. ¿Dónde están esos mejores cinco años de nuestra vida? Producto de la LUC. Aumentan los combustibles. Y ahí tenemos toda otra discusión. Donde también se repiten falsedades. Porque lo que tiene este gobierno es un afán recaudador. Porque están haciendo caja con el bolsillo de Juan Pueblo. Porque modificaron la forma de estimar el precio del combustible. Y lo suben y lo suben. Y lo que hacen es debilitar permanentemente la imagen de nuestras empresas públicas y de ANCAP. Es mentira que hoy es más transparente la forma de estimar el precio del combustible. Siempre ANCAP, desde el año 2003, antes de que llegara el Frente Amplio al gobierno, publicaba cómo se componía el precio del combustible. Los subsidios, los fletes, el costo de refinar. Los costos siempre estuvieron en el precio del combustible. Pero ahora lo que quieren es que la gente se caliente con la empresa pública. Y eso no es nuevo, es una característica del herrerismo. Tuvieron que sacar el avance privatizador y el regalo de nuestras empresas públicas de la ley de urgente consideración. Porque lo que venía como programa de gobierno, porque la ley de urgente consideración es el programa de gobierno, era la desmonopolización de ANCAP. Eso es lo que quieren hacer con nuestras empresas públicas. Con Antel, que está en competencia. Y ahora lo obligan a la portabilidad. Pero además, vemos que hay después de la ley de urgente consideración, algunas profundizaciones de esto. Como por ejemplo en el presupuesto nacional. O en la rendición de cuentas. Donde obligan Antel a rendar su infraestructura, prestar su infraestructura. Y donde vienen a versearnos y decirnos que es para que esto pueda llegar a la gente. Miren si el mercado va a ir a resolver los problemas que ya no resolvió, donde no hay cobertura. Así como no llega ACE, donde no llega el mutualismo, donde sí llega ACE, porque no le es rentable. No va a llegar claro si el Estado no le asegura que va a tener ganancia. Es mentira que esto es mejor para las empresas públicas, este régimen de competencia. Pero además nos vienen repitiendo el argumento de la libertad. Y es una cosa bastante compleja. Primero porque es un discurso que han usado todas las derechas en el mundo. Para que pase esto. Te dan la libertad de elegir, te dicen. Por ejemplo, ¿cómo querés cobrar tu sueldo? Ahora, la contrapartida de tu libertad son la garantía de tus derechos. Te dan la libertad de elegir si podés poner una garantía o no. La contrapartida de la libertad que te dan es el ejercicio y la garantía de tus derechos como inquilino. Entonces, ¿acá para quién es la libertad? ¿Para el de riñón cubierto? ¿Para el malla oro? Para eso es la libertad que promete este gobierno. Porque esta ley de urgente consideración, en el fondo lo que es, es un sálvese quien pueda. Y no estamos haciendo terrorismo diciendo esto. Porque estamos viendo, sí, los efectos de la ley de urgente consideración. Y todos los líos que tienen ahora, porque nadie sale a defender el aumento permanente de los combustibles. O ahora tienen flor de discusión con lo que está pasando con el aumento de penas para el microtráfico. Tenemos más mujeres que van en cana con sus gurises, con penas excesivas. Es mentira que resuelven el problema del combate al narcotráfico, metiendo gurisas con sus hijos en cana. Y eso hay que decírselo también a los vecinos. Esta ley de urgente consideración tiene un pecado original, que es cambiar esa percepción, sobre todo en esto que es su caballito de batalla, que es la seguridad. Que es cambiarle el paradigma de la prevención a la represión. Y muchas veces escuchamos, no solo la represión policial, la represión al ejercicio legítimo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que esta ley, una de las cosas que garantizaba o que aseguraba para este gobierno era la gobernabilidad. La gobernabilidad la tienen que asegurar, asegurándose de poder repartir palo, de endurecer la mano. ¿Saben por qué? Porque no te van a subir el salario como no lo subieron en este año y medio. Porque no van a resolver el problema de los asentamientos. Porque es todo viru-viru las soluciones mágicas que nos vienen a plantear. Porque ¿saben qué, compañeros y compañeras? No le ponen un peso atrás a las soluciones que viene a plantear este gobierno. Y es mentira que son más eficientes en el gasto. Han dejado de hacer cosas. Por eso la regla fiscal también hay que recortarla. Porque no puede ser que se priorice el equilibrio fiscal a que la gente coma todos los días. Y las ollas populares las sigue manteniendo la solidaridad popular. Pero no puede ser que nosotros le tengamos que poner el lomo al hambre de la gente cuando hay decisiones políticas de recorte. Porque la mejor olla es la que podés hacer en tu casa. Y si sos un laburante, lo que te tiene que asegurar las políticas públicas que pongan en valor tu esfuerzo y tu laburo es que llegue la noche y le puedas decir a tus hijos que tenés algo para darles de comer. Por eso, por eso también es importante rebajarle el filo a la tijera de este gobierno. Y la tijera es la regla fiscal que viene acá en esos 135 artículos, compañeros y compañeras. Y es así de fácil explicárselo a la gente. Le das la posibilidad de recortar en un momento donde la economía se enlenteció, donde hay que invertir y el Frente Amplio lo hizo y dinamizó la economía y generó más empleo. Pero fue invirtiendo y no fue esperando que derrame. Fue redistribuyendo. Por último, quería referirme a algo muy importante, que es el efecto de la ley de urgente consideración en la atención a las víctimas de violencia de género. Vieron que hay mucha foto, sobre todo de la vicepresidenta, que le encanta armar eventos de género y sale a mendigar a ver si le tiran un local para poner un juzgado nuevo. Porque el gobierno no va a poner guita para asegurar la implementación de la ley integral de violencia de género. Y eso se lo dijo el Poder Judicial, no se lo dijo el Frente Amplio. Y entonces, en la ley de urgente consideración, además, pasa algo, que es la transformación de la división política de género en la dirección nacional. Y entonces recortan la posibilidad de que esta división pueda monitorear todas las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior para que toda la política se pueda ejecutar con una perspectiva de derechos humanos, de género y de generaciones. Este gobierno es contradictorio porque te sale a decir que bajaron las denuncias por violencia de género, pero después te meten el fondo coronavirus 600.000 dólares de tobillera. ¿Por qué? Porque te dicen que era para atender las situaciones de violencia de género. Entonces, ¿quién entiende? Compañeros y compañeras, sin duda que la ley de urgente consideración, y en particular estos 135 artículos que entre todas las organizaciones que nos nucleamos en la coordinadora pro-referendum, el cooperativismo, los trabajadores y trabajadoras organizadas, diferentes organizaciones de la sociedad civil, el Frente Amplio, hemos acordado que esta ley es mentira, que es una ley buena para la gente, no garantiza derechos sino que los vulnera, te deja la intemperie si no tenés el riñón cubierto, si no sos un malla oro, y por eso es que queremos que la gente sea la que decida y la que le diga a este gobierno si así se pueden hacer las cosas o no. Así que compañeros y compañeras, yo les invito a compartir esas actividades, a compartir las charlas, los locales, pero sobre todo a ir a buscar a aquellos compatriotas que nunca se van a arrimar a un lugar como este, que nunca van a entrar a un sindicato, que nunca van a entrar a un comité de base, pero que en el puerta a puerta los vamos a convencer, los vamos a convocar. ¿Por qué? Porque tenemos que retomar la esperanza en un Uruguay justo, en un Uruguay distinto. Yo confío, confío en los compañeros y las compañeras que fueron los que hicieron posible que lleguemos a esta instancia, porque no fuimos los que estamos arriba de un escenario, fueron los que se cagaron de frío y de calor juntando la firma. Así que vamos arriba y les digo, ¡acá no se rinde nadie! Muchísimas gracias. El saludo para Betiana Díaz, diputada que estuvo con nosotros compartiendo de su tiempo, sus experiencias y también todas estas discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores y ahora todavía está la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores también, que comienza la semana que viene.